La siguiente información es para los establecimientos comerciales dedicados al sector gastronómico, pues al no tener documentos en regla, puede traer para su empresa grandes sanciones. La Policía de Turismo realiza controles de intervención en los establecimientos prestadores gastronómicos, trabajo realizado con la Secretaría de Salud. De acuerdo a la ley 1801, artículo 87, donde todo establecimiento debe tener unos requisitos para desarrollar actividad. Se han visitado 10 establecimientos en Tuluá sensibilizándolos sobre la higiene en cada uno de los lugares, sin embargo los usuarios que no se sientan satisfechos con el servicio pueden presentar la debida inconformidad. Con la Secretaría de Salud están siempre prestos a hacer estas, a recesionar estas quejas. Por parte de alguna persona que no se siente conforme al servicio, se pueden acercar a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud